Bienvenidos a este video express donde les voy a enseñar exactamente como limpiar un aire para no pagar costosos mantenimientos de aire y lo puedes hacer en la casa literalmente con agua, jabón y ya, listo normalmente los aires tienen una pestaña acá donde las levantas lo mismo del otro lado y ya puedes ver, miren como esta de sucio y es exactamente por esto que normalmente a veces no helan lo suficiente y la gente piensa que es tan caro pero en realidad solo tienen que limpiar esto y listo vamos a retirar esto y lo voy a lavar con jabón y agua lo que voy a hacer a continuación es literalmente solo retirar esto y proceder, miren que, esto no se ve uno, no lo ve pero es la cantidad de suciedad que se almacena y miren que limpio está adentro, o sea, porque todo queda aquí entonces, por eso le cuesta el aire helar más entonces solo tenemos que literalmente lavarlo con agua y con jabón secarlo y lo traemos por acá y vamos a limpiar este aire no está de más sacudirlo un poco primero miren todo el polvo que sale entonces lo sacudimos un poco pero lo voy a ir a lavar al lavadero mejor para ya retirarle todo eso y que quede como nuevo el otro está igual o peor una vez limpios quedan más o menos así y ya pueden ver la gran diferencia solo los limpí con jabón y agua y lo sequé con papel toal ahora podemos ver un aire que está sucio de los lados y procedemos a limpiarlo ahorita mismo ya limpiamos superficialmente y ahora procedemos a echarle agua con lejilla 80% agua, 20% lejilla para limpiar estos conductos superficialmente y que queden súper bien acuérdense que esta es una limpieza con la cual va a haber un gran cambio en cuanto a la condensación del aire ya queda completamente limpio procedemos a bajar la tapa limpiaré un poco aquí afuera para que quede perfecto y probaremos el aire para comprobar que haya sido exitosa miren el nivel de fuerza de aire y en 18 lo voy a poner en 21 y sigue teniendo la fuerza de aire y el aire ha enfriado totalmente se los aseguro lo acabo de percibir y wow, una limpieza necesaria a eso es lo que le llaman mantenimiento de aire y es por eso que te cobran como 60, 70 dólares en lo cual es muy sencillo lo puedes hacer en tu casa agua, jabón, lejilla y literalmente tienes una limpieza de aire de calidad de cualquier mantenimiento que le hayan hecho en serio les recomiendo mucho gracias por suscribirse darle like al video y pues estaría también trayendo más tips o vlogs de Europa bye pues, gracias 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 gracias